Aquí en este bancal tengo sembrado mar alfalfa, a veces pasto de sudán, forrajeras, esto es para los animales, para las ovejas. Y en este bancal que el año pasado tenía batatas, ahora he sembrado carnavalia, carnavalia para ser informe, es esto, es esta semilla, es una judía, un frijol machete, se come, o sea, es una judía, se come. Para mí más bien es como una aba, no una judía, pero lo bueno que tiene es que es un abono verde impresionante, es que unas raíces súper profundas y lo ideal es para incorporarlo luego a la tierra, lo que hacen todas estas plantas, las leguminosas, es fijar el nitrógeno en el suelo, entonces como abono verde es espectacular y también sirve como forraje para los animales. No se puede abusar mucho ya que es una leguminosa, pero yo sí se los he hecho a las ovejas. Gracias. 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 Gracias.